Han afectado los incendios en Santa Cruz. Este año, de igual manera, se ha vuelto a repetir. Se ha repetido también en la parte de Apolo. Y hemos visto últimamente un incendio en Tumupasa. Y acá en Rurrenavaque tenemos que estar preparados, Vicky. Hemos visto que estos incendios pueden ser de un momento a otro. Hemos podido ver últimamente este cambio climático, esos calores que nunca se ha visto en Rurrenavaque. Y estamos viendo que todo está seco. El mitigar un incendio forestal no es como apagar una fogata. Son muchos pasos de cuidado que hay que seguir. Es por eso que se le da primeramente a toda la gente que participa en estos talleres, la parte teórica. Ahora, como estás viendo, es ya la parte práctica. Para que, si sucede, Dios quiera que no suceda. Pero si sucede, que ellos mismos sean los voluntarios que vayan a mitigar estos incendios, pero ya teniendo seguridad. No puede ir una persona a mitigar un incendio forestal si no tiene la capacitación adecuada. Así es, Vicky Cita. Invito también a los jóvenes de acá de Rurrenavaque. El lunes 16 y martes 17 de este mes de noviembre se va a realizar un segundo taller. Así que las inscripciones están abiertas, no tienen ningún costo. Y eso va a ir en beneficio de la población. Son dos instructores, uno por parte del área protegida Pilón Lajas y el otro que es José Luis, jefe de protección del área Madidi, que son los instructores de estos talleres de capacitación. Ellos van a recibir también su certificado, donde, bueno, ellos ya van a tener también dentro de su currículum que ellos han participado en un taller de mitigación de incendios forestales. Es muy importante, Vicky Cita. Y vuelvo y reitero la invitación. Hay que... Sabes que tenemos bastantes albergues en la parte del Madidi, en la parte de las Pampas. Cualquier momento se pueden presentar. Es por eso que invito también al sector de turismo que participen en estos talleres, de mucha importancia.